Bueno, se viene el momento de ver el ganador, Cris. Sí, pero igual no sabés lo gracioso que fue lo de la torta. Fue un momento un poco decadente. ¿Por qué? Primero mi señora columnista, Maru Capello, no me tenía confianza. Un beso a Maru, ¿eh? Decía, se te va a caer, no confío en vos. La llevabas raro, te voy a decir la verdad. La llevabas con cierto temor. ¡No! ¡No confían en mí! Como que, de moza, me parece que... Sí, era un... La gastronomía... Tandarica. La llevabas, pero... Pero llegó, llegó. Pero llegué... Llegó bien. Soplamos las velitas. Soplamos las velitas. Un momento histórico. Un momento histórico. Un hermoso momento. Con la moto ahí... Escuchame, de Cacho Fontana a nosotros. Se son mierda. Tremendo, ¿no? Mirá el pedazo de moto que vamos a regalar. Salida exclusive, divina. Me encanta el color. Vintage, precioso. Verde inglés. Verde, inglés. Me encanta. Es cómoda. Ojo, el tapizado del asiento. Subite, subite, subite. A ver, a ver cómo... Uy, los ratones. Los ratones, Cristina, subida. No, no, es claro. Sacar una foto. Es mi época. Me subí a la moto, vamos. Pensad que hay una gente que va a estar a partir de hoy andando por las calles. Mirá, Cristina. Mirá. Uy, qué buena foto te estoy sacando. Espectacular. Grabala, grabala. Muy buena. Muy bien, muy bien, eh. Muy bien todo, eh. Todo, todo. Muy bien. Bueno, bueno, bueno. Perdón, ministro, perdón, ministro. Cuidado, cuidado. No, pero todo con respeto profesional. Con todo respeto. Sí, claro, por supuesto. Me viene a buscar la marina. Claro. Me viene a buscar la marina. Bueno, tenemos el ganador o ganadora. A ver, ¿quién entró en el bolillero en esta vez? No, en el de Gaby, en el de la radio, porque es más grande. Pará, quedamos en el bolillero. La moto, que va a Wallman. La moto. No, vos no. La moto ahora. Pero si no sabés andar en moto. El ganador o la ganadora. El ganador o la ganadora. Es. A ver. ¿Estás seguro? Dale. Buen día, Radio Rivadavia. Te habla Yamil de Trelew. A mí el programa que me cambió, por decirlo así, o empecé a escuchar Radio Rivadavia, fue Pan y Circo. ¡Va! ¡Bien! Bueno, Yamil. Quiero participar por la moto y ganármela. Les mando un abrazo a todos y saludos. ¡Yamil! ¡Para la ventana a Buenos Aires! Yamil Nicolás Casse, que es de Trelew, de Chubut. ¿Yamil? ¿Ves con L? Yamil Nicolás Casse, de Trelew, Chubut. Su DNI termina en 109. Tenemos todo el DNI, está correcto. Ya chequeamos todo. Así que la moto se va para... ¡Yamil! ¡Llamala, Yamil! Hay que venir a buscar y se la lleva. ¡Yamil está al aire! ¿Está Yamil al aire? Somos Susana ahora. Ah, está bien. ¿Qué tiene que decir? Gritar. Hola, Cristina. Si no dice hola, Cristina... No se lleva la moto. No se lleva la moto. No, hola, Cristina. ¿Está? Hola, Rivadavia. Atendió, atendió. Atendió, atendió. Sí. Hola. Hola, Yamil. ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! 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 Quisite hacer eso, Cris. ¡Bajá la radio! ¡Bajá la radio, Yamil! ¡Bajá la radio, así no llega! Ahí se la bajó. Claro. Ahí está, ahí está. Yamil, ¿qué sentiste cuando escuchaste tu mensaje? ¿Qué sentiste cuando escuchaste tu mensaje? La verdad, mucha emoción. La verdad, emocionado. Yo no me lo esperaba realmente. Nada, emoción. Estoy nervioso, temblando todavía de la emoción por haber ganado. Yamil, ¿qué haces en tu vida? ¿Qué haces en tu vida? Yo trabajo de repartidor para un corralón de acá de Trelew. Justo ahora estoy a las afueras de Puerto Madryn. Vine a repartir acá a Puerto Madryn y me estoy yendo para Trelew de vuelta. ¿En qué fuiste a repartir? ¿Qué fuiste a repartir? Materiales de construcción. No, ¿en qué? ¿En qué vehículo? ¿En qué vehículo? En un camión, en un camión. Claro, te imaginas que en la motito se le va a complicar. Llevar los ladrillos, el metro de arena. ¿Y para qué vas a usar la moto, Yamil? ¿Para qué vas a usar la moto? Para ir al trabajo. Porque me manejo en... Escuchame, Yamil, te la compro ya. 10 mil pesos ya. No, qué rata, rata, rata. Sos un rata. Ustedes nada, te transfiero ya. No le de bola, Yamil. Mercenario. Yamil, ¿con quién estás ahí? Yamil, ¿con quién estás ahí? Estoy con un compañero de trabajo con el que estoy todos los días. Todos los días lo escuchamos a Radio Rivadavia. Todos los días. Mientras podamos, en el camión, está en Radio Rivadavia. Desde que entramos a trabajar hasta que nos vamos. Y que no podía creer, no podía creer, no podía creer tu compañero. ¿Qué cara tiene? No, no lo podía creer. ¿Qué cara tiene? ¿Eh? ¿Qué cara puso? ¿Cómo fue ese momento? ¿Se abrazaron? ¿Qué hicieron? ¿Se abrazaron? ¿Qué hicieron? No, vine, se lo dije y se puso contento también por mí y nada, porque ya te digo, escuchamos todos los días Radio Rivadavia, escuchamos a Marcelo, a Johnny, a Cristina, bueno y nada. A Bavi ya no me escucho mucho porque ya está después de que me vuelven de trabajo, pero no, no, escucho la radio con mi compañero y nada, la verdad estoy... Camil, esto es muy importante para ver si te damos o no la moto, no lo tomes como una presión. La pelota del otro día. No, 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 Jamil, negate a declarar, soy tu abogado. ¿Fue gol o no fue gol? La que sacó Romero de adentro de la línea, esto es importante. Fue recontra gol, Jorio. ¡Se la recontra lleva! ¡Se la recontra lleva! ¡Muy bien! Muy bien, Jamil. Jorio te la alustra ahora, Marietto. ¿De qué cuadro sos, Jamil? ¿De qué cuadro sos, Jamil? Sí, del más grande, de River. Se la bolló un poquito el escudo, ¿eh? Se la bolló un poquito el escudo. Y sí, no, obvio, obvio. Esta noche aparece que la noche ganamos, así que... Sí, claro. Jamil, ¿y sos de haber tenido suerte en sorteos o es la primera vez que ganas algo? ¿Es la primera vez que ganas algo? No, es la primera vez. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Guau! Así que, no, no, la verdad, estoy muy emocionado, muy contento. ¿Qué edad tenés y cómo es tu familia? ¿Qué edad tenés y cómo es tu familia? Yo tengo 29 años, soy de oriundo de San Salvador, Entre Ríos, y hace cuatro años que vivo acá en Trelew. Vivo con mis dos hijos y mi mujer, que le mando un beso enorme a los tres, porque la verdad fue un gran esfuerzo haber venido a buscar trabajo desde Entre Ríos acá a Chubut. Y ellos me acompañaron y están conmigo en todas y nada. ¿Te están escuchando ahora? Mandarles un beso enorme. ¿Están escuchando ahora? Sí, sí, les avisé, les avisé, están escuchando, están ahí prendidos a la radio también. ¿Viene bien la moto, no? ¿Qué no va a venir? ¿Viene bien la moto, no? ¿Qué no va a venir? ¿Qué no? Olvidate. Sí, no, no. Muy bien. Los días de, más que nada para los días de lluvia y de frío, tomarse el bondi todos los días y ir al laburo. Me imagino que la decisión de irse fue difícil y que tu mujer en eso fue muy importante para bancar tu proyecto, para acompañarte, para buscar un mejor futuro. ¿Cómo se llama ella y por qué no le hablas a ella y le mandás un mensaje en este momento que te está escuchando todo el mundo? Va a ser un hermoso regalo. Va a ser un hermoso regalo. Sí, obvio, ella es Agostina y nada, sabe que la amo un montón, que la quiero mucho, a mis hijos, a Emiliano y María Eugenia, que también los dos son hinchas de River y nada. Pobre chico, pobre chico. Y los amo un montón y hay que estar en todas, más que nada ahora, hoy en día, aguantar el apretón. Que hay que tener fe y esperanza en este país, que Dios si quiere va a cambiar, más que nada para el futuro, porque quiero un futuro bueno para mis hijos. Qué lindo, ya mi amigo. Quiero que sigan estudiando, quiero que les vaya bien. Quiero que crezcan en un país que realmente haga bien las cosas, así sea radical, peronista, libertario, sea lo que sea que haga bien las cosas como se debe, ¿no? Porque eso es lo que buscamos todos. Y nada, desde mi lugar de un laburante que se levanta todos los días a las seis y media de la mañana para ir a laburar y lleva a su hijo a la escuela y vuelve a su casa y nada. Estar solamente tranquilo que hace las cosas bien, hacer las cosas bien nada más. Un aplauso para Yamil, Yamil, gran discurso, muy bien, gran discurso, muy bien. Yamil, nada, felicitaciones, disfrutá, ahora la producción se va a contactar con vos para ver cómo va. La producción te llama, Yamil, para arreglar que vengas a buscar la moto. Claro, tiene que venir a Buenos Aires a buscar las motos. Sí, los papeles, todo, hay que firmar. ¿Lo de los 10.000 pesos no va entonces? No, Wallman, cállate, no. A ver, hay un flete allá de Trelew que ayude. Vamos a ver, vamos a ver. Felicitaciones, Yamil. Un abrazo enorme. Un beso, Yamil. Gracias, saludos. Disfrutala mucho, bueno estaba. Yamil Nicolás Casse de Trelew, provincia de Chubut, ganador, pan y circo, ganador, cumpleaños, Rivadavia, DNI terminado el 109, acá está el teléfono, se llevó la moto sanera. Hermosa. Te emocionaste. Sonza. Ay, te juro. Te conozco. Te emocionaste. Es que, viste, te toca el corazón una historia de lucha, de esperanza, pero también de creer en el esfuerzo, viste, si todos estuviéramos en esa línea te aseguro que se cierran las grietas. ¿Y qué se fue hace cuatro, hace fue a los 25 años? De Entre Ríos a Trelew. Aparte, no es broma ese cambio de vida. ¿Qué va a ser broma? Porque la Patagonia es brava para la vida. Muy brava. El clima no es para cualquiera, te exige otra adaptación. El clima, el trabajo, los precios, todo, todo. Se fue lejos. La distancia. Las relaciones, chicos. No se quedó quejando, no se quejó de que no tenía laburo. La distancia con tu familia, Entre Ríos. Amigos. Chubut, viste, mucho. Y el pibe, viste, que dijo, no me importa, peronista, radical, libertario, que labure, que labure. Gran sentido común. Muy bien. Vos es que yo a veces siento que, bueno, los Yamil representan esa sociedad que está por delante de los líderes. No tengo ninguna duda. La mayoría silenciosa, que no le importa. Que sostiene esto. Los Varadés, todo eso que te van a hacer. Un tipo de 29 años que está lejos de su familia, de sus amigos, y no cobra desarraigo. Claro. Un tipo que está desarraigado de verdad y que a lo mejor no tiene pasaje para ir a ver a su familia. No tiene plus por desarraigo como Lusto, ¿no? No, no. No. Pero bueno, no lo quiero politizar. Claro, porque ¿sabés qué? Tiene arraigo en sus valores. Claro. Que hay gente que tiene desarraigo también en sus valores. Claro. En lo que dice y lo que hace. Totalmente. Entre lo que dice y lo que hace. Hermosa. Gracias a la gente de Sanela. Gracias. Me la quiero llevar yo. Ahora arreglo con Yamil como hacemos. Yo te pongo 15. Colman te pone 10, yo te pongo 15. Gracias, Sanela, por apoyar a Rivadavia, sobre todo en un día en el que le estamos dando alegría a nuestros oyentes. Qué buena serie la moto, ¿eh? Sí. Muy, muy, muy. Estamos muy contentos. ¿Vamos a hacerlo más seguido? Esto no es bueno. ¿No? Una vez por mes o no. No sé, me encantó. Me encantó la idea. Hermosa. Está buena. Teléfonos, Sanela. Creo que vos también tenés premio ahora. Pintura. Lo adelanto, adelanto el premio. Claro. Vamos a pintar tu casa. ¿Estás espectacular? ¿Qué pasó a Rivadavia? La mía, la mía. Qué una locura. Vamos a pintar tu casa. Escucha, Longobardi regaló, creo que... Noches en manantiales. Más pasajes que los pagó él de su cuenta, más que una cena con Pagni. Lo nuestro cambia la escenografía de tu vida. Te vamos a pintar la casa. Vos decís que sueldos no hay, se paga nuestro sueldo. Perfecto. Bueno, tú te vas a regalar que te pinte en tu casa. Imaginate qué bien que viene. Pero escuchame una cosa. Hoy que, viste, la gente ajusta por ahí. Sí. Deja de remover las casas, deja de pintar. Un regalito que se va a notar en tu día a día. Bueno, impresionante. Hermoso, hermoso. Enseguida decimos la consigna. Chau.